La producción de comer, cuando se encuentra madura Que tuve a ti en el despedido, desde el cielo y en el campo Le cuento al alto, pero yo, de mi querido estaré Vamos a seguir saboteándome bonito, compadre Rico, rico, rico Y arriba las mujeres y buenas Saludos para la señora Norma Bárcena Para el amigo Lázaro Bómez, para la prima Yaya Saltero Flores Y arriba la familia Flores Suelta la tabacita y dice Bienvenidos a los blanditos ¡Muy! 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 ¡Muy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!